Me llamo Edmundo Pasoldán, soy escritor, novelista, cuentista boliviano. También soy profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Dirijo el programa de estudios en lenguas romances en la misma universidad y estoy aquí en la Casa de América como parte de la celebración por los 30 años de la institución. Bueno, La mirada de las plantas es una novela ambientada en el Amazonas boliviano, en la frontera con Brasil. Es un intento de ver cómo es el panorama de la selva hoy, una selva que ya no es la de Carpentier y otros grandes escritores latinoamericanos, es una selva justamente cruzada por ese pasado que también sigue siendo presente extractivista, pero a la vez también en la que aparece, por ejemplo, otras formas de extracción. En este caso, ahí se trata la historia de un doctor que quiere hacer un juego de realidad virtual para tratar de aprovecharse al máximo de los usos lisérgicos de una planta medicinal de la región. Bueno, el problema es que si yo diría, por ejemplo, eso nos deshumaniza mucho tanto uso tecnológico, pero yo diría que no es que nos deshumanice, sino que cambia nuestra forma de entender qué es lo humano en la relación con las nuevas tecnologías. Si estamos todos alienados, ¿sirve todavía el concepto de alienación? Sería mi pregunta ahí, de que más bien habría que tratar de explorar cómo estas nuevas tecnologías nos están cambiando la psiquis, nuestra forma de relacionarnos con los otros seres humanos, nuestra forma de entender incluso, no sé, conceptos que parecerían tradicionales, como la cuestión del amor romántico. ¿Qué pasa si en medio tienes ahora las apps o las redes sociales y todo? ¿Cómo eso te va redefiniendo todo? Y eso a mí como narrador es lo que me interesa explorar. Bueno, Bolivia creo es uno de los países donde en cuestión de porcentaje ha habido mayor depredación forestal, desforestación, en los últimos 5 o 10 años. Quizás al ser un país tan chico en relación con el Brasil, no está tanto en los titulares de los periódicos como Brasil, pero en todo caso la situación en Bolivia es bastante fuerte. En los últimos años incluso ha habido el ingreso de muchas empresas mineras a los ríos del Amazonas para la explotación, para la búsqueda del oro. Y muchas veces son toleradas por las mismas comunidades indígenas por cuestiones de pactos comerciales, pero también vienen estas compañías con el apoyo del gobierno, lo cual es un poco, te puede parecer un contrasentido en el sentido de que es un gobierno de izquierda que supuestamente debería cuidar los recursos naturales, pero si hay algo en el que la derecha y la izquierda han coincidido en Bolivia, ha sido siempre un estilo de explotación extractivista de los recursos naturales del país. Bueno, creo que estamos en un momento bastante complejo para la humanidad. Yo como narrador me interesa no solamente la cuestión de la emergencia climática en cuanto a la forma en que nos afecta a la sociedad, sino también al desafío que me propone o nos propone a los escritores actuales de cómo narrar una situación en la que a veces uno está muy acostumbrado, muy centrado en el drama humano, en el drama de escala temporal muy pequeña, de la vida de un ser humano, digamos, pero ¿qué pasa si con la emergencia climática de pronto tienes que, te das cuenta que el drama humano, la experiencia humana es parte de unos procesos muy largos que toman siglos y milenios? ¿Qué recursos narrativos utilizarías para narrar la emergencia climática? Eso es lo que me interesa, pues me interesa ver como escritores como Verónica Gerber en México, como narra la cuestión del extractivismo en las minas, Patricio Prón en Argentina, que narra la cuestión de, digamos, los elementos sintéticos de una peluca, por ejemplo, cómo estarían conectados a la sedimentación del petróleo millones de años atrás, o Fernanda Trías en Mugres Rosa, cómo narra, por ejemplo, la cuestión de la toxicidad del aire y la contaminación ambiental. Este tipo de elementos me interesa, de cómo, qué recursos narrativos nos obliga la emergencia climática a buscar, a renovar para tratar de poder dar cuenta de esta situación. Bueno, es una cosa un poco, es un poco curioso porque por un lado es un idioma que no ha dejado de crecer en los Estados Unidos y lo puedes ver incluso en las universidades, en los cursos que damos y todo eso, pero que ante esta marea, esta fuerza, fuerte ola conservadora y reaccionaria en los Estados Unidos, nunca ha podido alcanzar un grado de legitimidad institucional que es el que debería tener para una comunidad que es la más grande en este momento de inmigrantes en los Estados Unidos. Son lo que yo siempre digo de las prerrogativas de un imperio que se puede dar el lujo de seguir insistiendo con que son monolingües y que solamente el inglés se habla cuando en realidad, más bien la gran riqueza de un imperio como Estados Unidos, si vamos a hablar de riquezas positivas de un imperio, podría ser justamente el dar cabida oficial a sus inmigrantes y a sus lenguas como el español que están contribuyendo tanto a reinventar ese país.